Este programa es para mayores de edad, y las bromas son responsabilidad de quien la solicita. El Panda Zambrano. Comenzamos. ¿A quién le vamos a hablar, Vienney? Es mi novio. ¿Cómo es ella? Pero no se cuenta que se llama Luis. Entonces, este, pero no se cuenta que acabo de entrar a un, me cambié de trabajo. Ajá. Entonces, mi jefe, pues, está muy joven. Ok. Y, este, y él dice que no es celoso y que no es celoso, y me siente bien segura, entonces quiero decirle que, pues, usted, que tengo como dos meses que entré aquí. Digo, ya un poquito, me voy a ver bien. Más, pero le voy a decir que, pues, voy a empezar a andar con mi jefe, este, como a la semana de que entré, no sé, para, para ver cómo reacciona. No manches, Vienney. A ver, muy bien. ¿Cuánto tiempo llevas, cuánto tiempo llevas de relación con Luis? ¡Utta! 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 ¡Siete años! ¡Siete años! ¡Sí, ya, hombre! No manches, qué forma de desperdiciar el tiempo y la vida. ¡Ah, no, no! ¿Para qué rellazo? Oye. ¿Para qué hacer y feliz a una si pasa? ¿Para qué hacer y feliz a una si pasa? ¿Para qué hacer y feliz a una si pasa? Oye, pero dime una cosa, ¿ya vives con él o no? No, 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 no. No, Dios, nada más. ¿Y a qué edad empezaste con él? A los 18, tú crees, tengo 25. Me agarró bien chiquita, aparte él es más grande que yo. Ya me imagino. Sí, no sabe. No, eso no, Willy, espérate. ¿Qué tan grande es? Pues tiene nueve años más que yo. Ok, ¿ahorita en qué estás trabajando? Ahorita estoy trabajando en una fábrica de sublimación. Soy asistente personal de este chavo que te digo, se llama Miguel Rivera, mi hija se llama Miguel Rivera. ¿Pero una de sublimación? Es correcto, sublimación en tela. Todo lo que es así como, ya ves que luego en las promociones de que los de panes, sacan así como unos panes, unos están, la tela que va grabada, eso es sublimación. Ah, y las es gente, las poncho. Tienes ese tipo de tela, ¿no? Ya ves, pandita. Entonces le vas a decir, tu jefe se llama Miguel Rivera, según la que tú dices. Mi jefe se llama Miguel Rivera, ajá. Entonces le vas a decir que eres su asistente, que empezaste a ser su amiga, su confidente, y después ahora pues resulta que se te declaró. Ajá. ¿De hoy se te declaró? No, 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 como unas dos semanas anteriores para que él ya me diga que ya llevo unos días con este chavo. Ok, ¿ahoy ves a Luis o no ves a Luis? Hoy sí, de hecho, haz de cuenta que hoy martes, porque él está haciendo el diplomado para su título, entonces tipo, digo, está estudiando para el título. Entonces se me cuenta que los martes es el día que no va a la escuela y yo paso por ir al trabajo, porque pues trabajamos relativamente cerca. Entonces es el único día de la semana ahorita que lo veo. Y ahorita iba, este, cuando me hablan, bueno, ahorita que voy llegando a tu trabajo, y va entrando la llamada y dije, ay, qué bueno, si no me hubieran agarrado ahí con él. Oye, pero espérate, no, entonces ahorita hay que hacer la primera llamada, pero diciendo que no vas a llegar. Ajá, sí, sí, sí. Sí, sí, que no voy a llegar. Oye, ¿sabes qué? Discúlpame, mira, no le vayas a decir, mi amor, por favor. Si le vas a decir que andas conmigo, le dices, ay, mi amor, mi vida, ¿qué sientes? No, 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 nada. ¿Cómo le dices de cariño a él? Este, Luisito. Luisito. No, dile, oye, Luis, este... No, estoy muy melosa, la verdad. No, 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 sería, Luis, oye, ¿sabes qué? Mira, discúlpame, ya vive en camino, lo que pasa que tengo una situación que personal, que no sé qué onda, no voy a poder pasar por ti. Voy a decir, oye, este, ¿qué onda? ¿Todo bien? También le digo, pero te tienes que comportar media nerviosa. Sí, mira, bien, pero, como te dije, hay algo que tengo que arreglar y, bueno, yo creo que es mejor que mañana te llame y lo arregle. Y te va a insistir, según el libro de bromas de John Osberg, publicado en 1972, te va a insistir, entonces tú le vas a decir, bueno, mira, te lo voy a decir. ¿Te acuerdas de Miguel? Papá, papá, hace tiempo, pum, 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 llevo dos semanas que se me declaró, este, me está pidiendo qué onda, y la verdad es que en estas dos semanas lo he analizado, y yo creo que lo tuyo y lo mío ya murió siete años, y él me hace mariposas en el estómago. Ajá, y puedes entrar tú, ¿no? Que digas que tú eres Miguel. Ok, pero primero lo primero, de repente yo voy a hacer el incidental de que llego. Ajá, y tú haces cuenta que el sábado él vino por mí a mi trabajo, y en el estacionamiento me encontré a mi jefe, entonces que le digamos que desde el sábado le iba a decir, pero que yo me puse nerviosa y no quise, pero que tú me, que ese era realmente el, este, que no coincidimos en el estacionamiento, sino que fue plan con maña, pero yo a la mera hora me hizo para atrás. Me parece perfecto, listo, marcamos, noche de martes, las bromas en el panda show. Ándale panda, rápido, y esta, 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 y esta. Las bromas en el panda show. Excelente, sale en serie, no mi amor, por favor, no le digas, hola mi amor, no prohibido. Sí, sí. ¿Bueno? Hola. Hola. Este, oye, este, no voy a poder llegar. ¿Por qué? Es que, este, me surgió un imprevisto, no voy a poder. ¿Qué tienes? Nada. ¿Estás bien? Sí, solamente que no voy a poder llegar. ¿Por qué? Porque no puedo. ¿Qué tienes? Nada, pero no voy a poder llegar, este, ya iba para allá, pero siempre no. ¿Y entonces qué, nos vemos allá en tu casa o qué? Este, no, no, este, es que también quiero hablar contigo, pero, pero este, no, y no, porque ahorita voy a tardar en llegar un poco, entonces, este, pues yo creo que, que a ver si te, te malcomo a saludarte y ya platicamos, ¿vale? ¿Pero por qué no? Entonces, este, porque me salió un imprevisto, entonces ya no. ¿Qué imprevisto? Pues un imprevisto. ¿Te manchaste? No, no es nada de eso. No, no es nada de eso, es, este, es por otra situación que, pues igual ya te vas a enterar, pero, pero no es nada de eso. ¿Pero qué situación? Ay, es que quiero hablar contigo. Pues dime, madame, o sea, ¿por qué me pones así, me dejas así, como espantado? Pues no es nada grave, bueno, o sea, no es nada delicado, pues, a lo mejor sí es, o sea, es de nosotros, pero no es, este. ¿Pero por qué te oculto tan rara? ¿Por qué tan rara? Pues, ¿a dónde, no sé ni en dónde está, ni qué? No, pues no te puedo decir dónde está, pero estoy bien, nada más no pude llegar. Y, este, ¿a dónde estás? Ya, no te puedo decir, digo, en su momento, pues ya, o sea, lo vas a saber, pues quiero hablar contigo respecto a eso, pero, pero ahorita, este, me surgí en imprevisto, pues ya no pude. ¿A dónde estás? Estoy por acá, por, este, es que para qué quieres saber, de todos modos, no vas a venir, entonces, no, estoy bien, o sea, de, 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 o sea, no me pasó nada, pues, pero, este, pero se me complicó y pues ya no pude. Dime, nada. ¿Qué? ¿Qué te digo? Pues es que quiero, ¿quieres tener una vez contigo? Ajá. ¿Sí? Ajá. Pues es que ya habíamos platicado, tú y yo, de que, pues, ahorita habíamos tenido muchos problemas y todo eso. Y yo, de los problemas que se habían, este, suscitado y todo eso. Entonces, pues, este, pues la verdad es que ya decía, este, yo conocí a este chavo del trabajo, a Miguel. Y, pues, empezamos a salir, como a los dos, tres días de que entré a trabajar y, este, y, pues, me voy a dar la oportunidad con él. Entonces, este, pues yo creo que lo de nosotros es que ya, yo quiero hablarte con la verdad, como siempre te dije, nunca te voy a, te voy a hablar, te voy a mentir, ni mucho menos. Y, pues, este, y, pues, realmente es eso, ya. Últimamente teníamos muchos problemas, tú y yo. ¿Estás de acuerdo? ¿Ruís? Bueno. Bueno. Ajá. Entonces, pues, ¿qué me estás oyendo? Ajá. Dime, dice lo que te dije. Ajá. Y, pues, no sé qué piensa. Sí. ¿Está bien, madame? Nada más, ¿estás bien? Pues, ¿qué te puedo decir? O sea, primero me espantas, luego me dices esto. No, pero, pues, por eso te estoy diciendo que no, o sea, estaba bien. Solamente quería hablar contigo. Yo ahorita llevo para allá, pero, este, pues. ¿Ya traje la hamburguesa? Ay. Sí, yo estoy hablando con él. Ah, ok. De hecho, es que está conmigo, pero, pero, pues, o sea, igual yo no quiero. Que, que lo manifestó. O sea, que lo tomes malo, ojo, yo creo que sí. Estoy hablando contigo. Ah, está bien. Toma tu tiempo, claro. Entonces, no sé qué piensas, Luis. ¿Estás jugando mal, ¿ah? No. Yo no puedo con esto, ya sabes. O dime cuándo he jugado con él. Pero no sé qué piensas, pues, te quedas callado. Por lo menos dime algo, ¿qué piensas? No sé. No, simplemente me cae, me cae de, me cae de, me cae de, me sopetón y eso. Pues sí, yo sé, yo sé, pero, pues, también no, como te dije siempre, pues, yo nunca te voy a, yo cuando ando con otra persona, pues, no te voy a mentir, no te voy a engañar, yo voy a tener valor civil de, de hablar contigo. Y el sábado, lo del estacionamiento, pues, fue así como, no fue ni coincidencia, ni mucho menos. O sea, yo estaba de acuerdo con Miguel para que, para que habláramos. Bueno, que hablaré yo contigo. Y pues, para que, para que supiera. Sí, pues, para que supiera. Pero, pero, pues, la verdad, la mera hora me dieron nervios. Pues, yo pensé que no era la manera correcta de decirte las cosas, menos delante de él. Entonces, ya, yo le hice sueño de que se fuera para que ya no habláramos contigo. Pero, pues, no sé, tú qué piensas. ¿Qué es lo que, qué es lo que quieres que te diga? No, pues, no sé, qué piensas. O sea, yo nada más estoy diciendo lo que. Pues, últimamente ya habíamos tenido problemas. Yo veo como que a ti como que no te interesa. Pues, mucho. Entonces, pues, no sé qué piensas. No, pues, este, yo simplemente me quedé así de, me quedé súper para nada más. O sea, no sé ni por qué me lo dices ahorita, ni por qué. No sé por qué iba a ir para allá ahorita, pero, pues, a la mera hora me habló él y me dijo que iba a pasar por mí a la oficina porque está el tiempo temprano. Y, este, iba a regresar por mí, entonces, ya no. ¿Y lo dijiste lo de sábado, no? ¿Maldés? ¿Ya dijiste lo de sábado? Ya, ya, ya sabes. Ya me interesa. Bueno. Sí. Miguel Rivera, buenas noches. Buenas noches. ¿Tú eres Luis? Sí. ¿Luis? Sí. ¿O su hermana? No, Luis. ¿En verdad eres hombre? Sí. ¿En serio? Sí. Wow. Oye, Luis. Luis. Ay, Luis. 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 No te vayas, Luis. Entonces, Nora. ¿Eres Luis o eres la hermana? No manches. Leonel, ¿qué onda con tu novia? No me habías dicho que eras lesbiana. Yo siempre creí que era un güey. No seas grosero, panda. ¿Por qué? El niño. Yo siempre pensé que te refería a su nombre. Pensé que se llamaba Luis, que llevaba siete años, todo bien. Pero resulta que se llama Luis y que se hambra. Grosero. Oye, ¿de verdad? ¿De verdad te crees? Tiene la voz bien delgadita. No, 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 tiene la voz de vieja, no manches. Imagínate cuando te dice al oído, Amor, te amo. ¿No es que tiene la voz delgadita? ¿Nada más tiene la voz delgadita o es así medio afeminado? No, no, no tiene la voz delgadita. Nada más. Sí, nada más, me consta. Sí, hijo de cariño. Oye, pues está como muy... Sacado de... Sacadísimo de onda. Sí, no se le espera. Es que yo soy así, súper tranquila, así... Los siete años que llevamos nunca me ha sabido nada ni yo a él. O sea, haz de cuenta que somos así como... Ahora, hubo una parte donde... Pues como que se ve que está escribiendo en el teléfono o en el teclado. Ajá. Y no sé si se está comunicando con alguien o realmente lo que le dices le está valiendo. Bueno, no sé cómo interpretar eso. Yo creo que está hablando con alguno de este... Con mi prima o algo así, porque como luego te escuchamos, Panda, él luego se va botado de la risa. Entonces, no sé si ya esté sospechando o que le haya hablado a una de mis primas para ver si sabe o algo así, no sé. Bueno, pues ahora sí necesito que seas más contundente. Ya, ya entramos. No vamos a exponer la broma. Ya le dije a Luisa. No se puede bajar por el carro. Exactamente. Entonces, dilo. Y ¿sabes qué? Bueno, vamos a marcar ya rapidísimo. Vamos marcando. ¿Sabes qué? Mira, pues perdóname, te he arreglado tu situación. Este, voy a empezar. Pues mañana o el fin de semana te veo para entregarte tus cosas, me entregues mis cosas. Muchas gracias por tener la relación. Sí. Y lo que tenemos que platicar. Pero tú también hablas, ¿eh? Depende, depende, depende. Ay, sí, anda. No, espérate. ¿Por qué? Que ya lo tenemos. Pues el chiste es que esto les tocaba. Pero también tú. Dile algo. Le dije a Luisa. ¿Me colgó? ¿Bueno? ¿Bueno? ¿Por qué me colgaste? Tú me conté... Tú me colgaste. Ah, pues parece que ni te interesa lo que te estoy diciendo. Bueno. Sí, sí me interesa. Simplemente... Que me sacas de onda con eso. Sí, yo sé. De verdad, discúlpame. Yo no... Pues no hubiera querido que... Que las cosas se dieran así. Sabes que yo jamás te... Te hice algo así, pero... Pues bueno, como siempre te dije, en el corazón no se manda y... Y este chavo pues empezó a invitarme a salir y... Y te digo, el chavo ya vamos a hablar contigo, entonces... Pero la verdad es que yo fui la que se echó para atrás porque ya teníamos todo planeado y yo fui la que se echó para atrás. Y ya le hice yo, señor Juan Miguel, que ya es mejor sacar el carro porque también llegó su primo. Y pues... Pues ya, la verdad es que... Créeme que nunca pensé... Yo, o sea, de mi parte nunca pensé llegar a decirte que... Que pues si se iban a quedar las cosas y... Pero como siempre te dije, yo siempre te voy a hablar con la verdad y... Y pues yo sé que van a quedar muchas cosas pendientes porque yo sé que... Que sí, pero... Pues dime cuándo nos vemos para... Para hablar de ya dejar todo... Todo ya bien, para ya no... Pues volver a verlo. Bueno, y era, ¿cómo le quieres hacer? No sé, pues tú dime. Digo, porque esto pues... Como que nada más, este, nada más... Me lo dejaste caer así, sin... Sin avisos, sin nada. Yo quiero que... Yo quiero que eso termine... O sea, que se dé en buenos términos por el cariño y por los años. O sea, yo creo que lo mejor es que... Que se den los mejores, o sea, en buenos términos, que terminemos bien. Igual como siempre te lo dije, de mí no vas a volver a saber, o sea, yo voy a cerrar mi cuenta de Facebook y... Y pues el teléfono me lo voy a cambiar para... Bueno, y entonces, ¿por qué los de sábado? ¿Cuál es el sábado? O, o por qué... Todo lo que habíamos dicho del sábado, de que... De que la íbamos a gastar vino y... Pues es que yo tampoco, o sea, la verdad no me sentía con el valor civil de hablar... La verdad, o sea, tú vas a decir, o sea, yo no me sentía con el valor de decirte las cosas en persona. Y de hecho, la verdad, no encontré mejor manera que ahorita, y ahorita que se dio esta oportunidad, pues hablarte y decirte las cosas, Luis. Esto, Luis, ya está. Pero me lo hubieras dicho antes, me lo hubieras dicho antes, ¿no? O sea, antes de que... Ya, ya lo hubieras dicho antes del sábado. ¿Por qué antes del sábado? Pues porque me haces comprar cosas, o sea, sabes que ahorita ando un poco corto de dinero, me haces comprar cosas y... No te preocupes, si es por eso yo te pago el dinero. Yo pensé que te importaba, pues yo... Bueno, está bien que lo tomes así porque yo sé que no te va a doler tanto, entonces yo sé que no te... Entonces me estás emocionando que no te duele tanto. No, sí, sí, sí me interesa, pero la forma en la que lo estás haciendo no es la correcta. Yo compro estas cosas y te hice gastar, o sea, me inventé. ¿Te importa más lo que gastaste que los siete años que pasamos juntos, imagínate, no bueno? No, porque, o sea, tú no lo sabes, pero por ejemplo, yo desde la semana pasada estoy hablando con tu mamá, diciendo que vamos a hacer algo para estar bien, para hacer una comida, y tu mamá me dijo, no, pues sí, dice, yo te ayudo a hacer las cosas y tú nada más dime cuándo lo quieres hacer y yo te ayudo. ¿Y ahora tú me sales con esto? Pues es que yo me di cuenta que la verdad lo de nosotros a lo mejor ya es monotonía, Luis. Ya es costumbre. ¿Y luego de Miguel? ¿De Miguel qué? Lo apenas acabas de conocer. Pues es que precisamente es el meollo del asunto, que con Miguel, que contigo yo siento que ya es monótono, que ya es costumbre lo de nosotros. Nos vemos porque pues es sábado, nos vemos porque pues es martes, y con Miguel me siento muy bien, o sea, lo que no me pasó contigo al principio. O sea, Miguel realmente me ha hecho sentir mariposa, o sea, y lo que hace ya tiempo es no sentir contigo. Entonces pues... ¿Cómo que te refieres que te ha sentido, que te ha hecho sentido mejor que yo? Pues sí, o sea, déjalo así para que entres en detalles. O sea, entonces, ¿qué quiere decir? Que entonces en lo que yo estoy elaborando en la semana, ¿tú entonces en la semana haces otras cosas aparte del trabajo con él? O sea, cuando te veo aquí ya siento así como que es costumbre, o sea, ya siento que es monótono. Y cuando veo a Miguel me emociono, me da gusto, me... Tú mismo lo has visto, me gusta en el trabajo porque estoy todo el día con él. Por eso, por eso. Entonces, nada más dime, ¿por qué si el sábado, por ejemplo, lo vimos? ¿Por qué si...? Porque el sábado iba a hablar contigo. O sea, ¿no crees que fue casualidad que yo te haya dicho del estacionamiento, o que no lo hayamos encontrado? El sábado iba a hablar contigo porque Miguel ya me presionó que yo hable contigo. Porque él ya sabe... El sábado, yo no le mentí a él, él sabe que tengo una relación contigo de siete años. Y él me dijo, la verdad yo voy a estar contigo porque él... Te comenté que tenía problemas con su esposa. La neta sí te tomas el papel muy en serio del trabajo de Platan, ¿verdad? ¡No! ¿Y entonces? O sea, ¿por qué haces eso? Pues claro, las cosas se dieron. O sea, pues es que, ¿qué te digo? Las cosas se dieron. Bueno, yo creo que... Que peor hubiera sido que yo te siguiera viendo y no decirte nada, Luis. Sí, pero no son pretextos, Janine. No son pretextos, Madis. ¿Cómo? No son pretextos. ¿No son pretextos? No. Si me lo hubieras dicho el sábado, oye, ¿sabes qué? Ya hasta aquí ya llega lo de nosotros. Ya hasta aquí, este... Pero pues igual no te duele ni te perjudica. ¿Qué? O tú te perjudica, o te molesta, o te duele. ¿No? Si me lo vas a poner así tan friamente como me lo acabas de decir de tan solo una llamada y así, ok, está bien. O sea, mínimo, me hubieras dicho, ¿sabes qué? Vamos a practicarlo, vamos a... Es que no tengo el valor civil, Luis. La verdad no tengo el valor civil ni de verte. Esa es la realidad. No sé, ni siquiera puedo verte a los ojos. Porque yo sé que a lo mejor no hice lo correcto. Pues entonces, ¿qué hiciste? O sea, ya me pones más a pensar entonces. O sea, quiero pensar entonces que ya vas más adelante. De siete a un mes que llevas ahí trabajando. ¿Llevas hechas cosas mayores a las que has hecho conmigo? Pues sí. Sí, la verdad es que sí. O sea, que te... O sea, de pronto... La verdad no te voy a ocultar nada. Y estoy enamorada, me siento enamorada. Entonces, ¿qué te digo? Por eso. Y tú eres la que me... Y tú eres la que me decías que yo soy el que andaba escondiendo cosas y yo soy el que... El que estaba fallando en la relación. ¿Cómo? Yo... ¿Qué? ¿Con eso tú me estás diciendo qué? Pues es que no sé qué quieres negar, Luis. De verdad no sé a qué quieres negar. O sea, quieres... O sea, yo te dije que ya... Yo siento que lo tuyo y lo nuestro es monótono. Es costumbre. Yo quiero terminar pues bien. No quiero terminar mal contigo porque no te portaste mal a la onda, la neta. No te portaste mal. Entonces, este... Quiero terminar bien y maduramente y... Por eso. No sé qué quieres negar. Esa es tu última palabra. ¿Qué es lo que me quieres preguntar? Esa es tu última palabra. Esos son tus últimos... Es que no sé a dónde quieres llegar. O sea, esa es tu última decisión entonces lo que quieres hacer. Es que no sé a dónde quieres llegar. Me preguntas y me preguntas. ¿Qué quieres saber? Si ya estuve con Miguel, ya, ya estuve. Porque esto si a eso quieres llegar. O sea, que las oportunidades que yo te pedí, o sea, no valieron de nada. ¿Cuál es tu oportunidad, Luis? La última oportunidad es cuando hablamos y te dije, ¿sabes qué? Dame la oportunidad. Voy a tratar de cambiar y trataré de hacer las cosas mejor. Y ahorita tú me vienes con eso de que ya desde 15, de un mes, 15 días... Llevo dos meses. Por eso, o sea, sea lo que sea. A la semana de que entré empecé a salir con él. Pues sea lo que sea. Y pues los domingos que no te veo a ti, ahorita que he estado trabajando, lo veo a él. Ahora me dices, ahorita paso por ti al trabajo, o sea, y luego me dice, ¿sabes qué? Ya no voy. Estoy comiendo con él. ¿No me dijiste en la tarde que estabas comiendo? Es que esto no es un sentimiento de oportunidades, Luis. Esto no es oportunidad. Esto es de sentimientos. O sea, ¿qué sientes? ¿Usted está tú nada más la oportunidad que me pediste? Esto es de sentimientos. O sea, ¿sabes lo que te estoy diciendo? Y reaccionó así bien frío. Es que no son los modos, Mavi. Yo sé que no. De verdad, perdóname, yo sé que no. Yo no sé por qué te portas así. Si anteriormente yo ya te había pedido la oportunidad. Yo ya te había dicho que ya iba a haber un cambio. Que se iban a hacer las cosas mejores para poder llegar a algo. Y tú ahorita de... ¿Para algo qué? Me dices, ¿sabes qué? Ya ando con él y hasta tuve que ver con él. Es que eso no es... Lo que platicábamos. Yo creo que sí te lo tomaste muy en serio, ¿no? No, no es eso. No es eso y, o sea... Yo quiero, pues no sé, como amigos por el tiempo que duramos, Luis. Por el tiempo que, pues, quedar como amigos. Solamente dame la oportunidad así. De hecho, de mí no vas a saber. O sea, mi página la voy a cerrar porque pues tampoco se vale que yo te... Mira, lo de la página no me interesa. Porque eres mala onda y yo al menos... Si yo hice cosas malas, yo al menos nunca te di la apuñalada por la espalda y... O sea, yo me quise dar a entender con la letra, Juan. Que soy una golfa. ¿Sí? ¿Me estoy diciendo que soy una golfa? ¿Qué te dijo? Bueno. 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 Oye, ¿qué te pasa, perro infeliz? ¿Qué te pasa a ti? A ver. Oye, ella te está hablando en buena onda y le estás diciendo golfa. Pues no es para menos. Los estoy dejando hablar bien. No es para menos. Ella se está comportando en buena onda como una persona madura, como una mujer que es, como una mujer que siente, pero ya que entres a esos terrenos, no lo voy a permitir. ¿Entiendes? Pero sí sabes que conmigo lleva siete años, ¿no? Sí, lo sé. ¿Y conmigo? ¿Sabes que conmigo llega dos meses, verdad? No, no sabía hasta ahorita que me está... Bueno, dos meses que nos conocimos. Fijien de esta parcería. Y llevamos semanas. Bueno, ¿y para el amor? No importa que sean 24, 72, una semana o dos. ¿Sabes la edad que tiene ella? Sí, lo sé. ¿Y? ¿Entonces? ¿Y sabes la edad que tengo yo? ¿Y? Simplemente no me va. ¿Sabes que tienes la voz de gay? ¿Lo sabes? ¿Sabes que hablas como mujer? ¿Sabes que me das pena? Entiéndelo, maestro. Hello. A tu cabeza. Ya no te ama. Ya la aburriste. No, no lo puedo creer. Cambia de página. No, no lo puedo creer. Cámbiale. Bueno. Y no lo puedo aceptar. Si lo crees o no lo crees, es tu bronca. Si lo aceptas o no, es tu problema. Pero yo sí te voy a decir a Bia, no, por favor, no le vas a decir zorra. No es para más. La única autorizada es zorra es tu madre. Es la única. La madre en la que lo está haciendo no es para más. Y por favor. Por favor, no digas idioteces. Ahora, ¿qué le puedes ofrecer tú? ¿Qué le puedes ofrecer tú? No vamos a entrar a esos terrenos. ¿Qué le puedes ofrecer tú? ¿Y tú qué le puedes ofrecer? Conmigo tiene una vida de huevo. Si te está marcando a tu trabajo porque ni siquiera puedes pagar el celular. O sea, ¿tú qué le puedes ofrecer? ¿Qué le pudiste ofrecer en siete años? O sea, por favor, Luisa, no me digas eso. De verdad, me da risa. ¿Siete años qué le pudiste ofrecer? ¿Amor? Sí. ¿O compañerismo o hermandad? No, amor. Es lo único que le puedes ofrecer. Digo, pues lo que estuvo conmigo en siete años es lo que es. Mira, yo escuché que te lo dijo. Mira, yo no me he metido y ni me quiero meter, pero esto sí no te lo voy a permitir. El cual te está diciendo, de una forma inteligente y madura, de la monotonía y lo que han pasado ustedes. Y yo estoy respetando. Porque yo queremos estar juntos. Ante todo y ante todos. Ante todo una chica de verdad. Queremos y vamos a estar juntos. Entiéndelo. No, 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 no. Es inaceptable. Pero mira, algo que sí te puedo decir que le puedo ofrecer es una hombría. Para empezar. No, no. No vos de niña. No, eso no es nada en la vida. ¿No? No. Yo creo que lo es mucho. ¿No? Yo creo que lo es mucho. No, no es nada en la vida. Y aparte esa actitud mediocre, que no tienes dinero, que te lo gastas todo en otras cosas. Esas cosas, es que yo ya platicamos mucho. Fuimos amigos, confidentes y ahora tenemos una relación divina. ¿Eh? Le ofreciste una pijamada para, no sé, revisar tu... ¿Tú te ves novelas y criticar a los vestidos de los famosos o qué onda? ¿En verdad, Luisa? No, ubica. No, no, no. Ubica. El querer es ubicar seres tú. No, bueno. En fin. O sea, no tienes nada que ofrecerle, no. Es base... ¿Qué, qué, qué? O sea, no entiendo la verdad. ¿Qué no entiendes? No entiendo qué es la... ¿Por qué... ¿Por qué te prestas también a eso? No, ¿que me preste a qué? O sea, realmente, el sentir este sentimiento tan grande que es el amor, esto que estar haciendo es prestarme algo. Claro que me estoy prestando a vivir la vida. A tener ilusión con ella. ¿Cómo puedes llamar a una relación a dos meses? Ay, por favor. Y todavía me dices de verdad que... ¿Cómo puedes llamar a una relación a dos meses? ¿Cómo que qué? ¿Cómo que qué? ¿Cómo? ¿Cómo se le puede llamar? Eres una idiotita, ¿eh? De verdad, no sabes. Mira, yo creo que no está tan empapado ni siquiera que dónde trabaja y todo. ¿Ella te ha dicho que yo soy el dueño de la empresa? Sí, ella ya... Tengo conocimiento de eso. Ah, bueno. Entonces me dice... Ay, ¿tú qué le ofreces? O sea, no soy... No soy un empleadete enaquete como tú. Desde ahí partamos. Y sí te ha dicho lo que soy yo, ¿no? Eh, una basura. Por favor. ¿O qué más puede ser? No, gente, que si hablamos... ¿Qué es este ofrecimiento? Si hablamos de niveles... Ni siquiera te alcanza para pagar un teléfono. Eso no significa nada. De seguro tu dinero te lo gastas comprando medias. Eso no significa nada. Por favor. ¿Qué significa entonces? ¿Qué? ¿Qué significa? Eso no significa nada. O sea, el hecho de que... De un servicio que no esté en... Activo no quiere decir que no... No quiere decir al contadorcito sin título, nada más te lo advierto. Yo no soy una persona agresiva, de verdad. Pero si tú le vuelves a decir a V&A, zorra o algún sinónimo relacionado a eso, De verdad te lo digo. Aunque de verdad no soy violento. Pero donde estés... ¿Y eso a qué va? No, 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 escúchame. Yo tampoco lo soy. Escúchame. Donde estés... Yo tampoco lo soy. Voy y te parto tu madre. Así te lo digo. Con todas las palabras. Pues póneme. Así te lo digo. ¿A dónde quieres? ¿Quieres que vaya para allá? O sea, ¿quieres que de una vez te la parta? Dime dónde. Como veas, como veas. Nada más, por favor, te cortas las uñas, ¿eh? No me vayas a rayar. Por favor. ¿Dónde quieras? No, ¿dónde quieres tú? Mi amor, dice que quiere que nos partamos en la cara. Ya, Miguel, es que no era el chiste, pero ya. Mira, pero no le voy a permitir que te digas a Ramón. No, ya. No hay... Tienes algo que hablar con él, pero ya rapidito. Porque con este tipejo, no vuelves a hablar. Ya sé, ya sé. Bueno. ¿Qué pasó? Pues nada, ya. Yo no quería que se llegara esto. Mira, la verdad es que yo no sé por qué te comportas así. Y luego, ¿por qué? ¿Por qué agarraste a él? O sea, tú tenías muchos problemas con él, supuestamente. Y ahorita ya me sales con que hasta sales con él. No hay problema, no hay problema. Si esa es tu decisión, ok, prueba con él, prueba lo que él te puede ofrecer en el corto tiempo. Y no hay problema. Entonces, dejemos que nuestras vidas corran a paralelo. ¿Qué tanto que me estabas diciendo a mí? Mamá, vamos ahorita al boxeo y le pagamos el teléfono, su cuenta. Se te ve que... Ya, Miguel, ya. Se te ve... O sea, se te ve que te duele, Luis, de verdad, ¿eh? O sea, digo, está bien. Es un ardido. Pobre mi madre. Está bien, está bien que no te duela. Me parece bien porque tampoco quiero que sufra. Pero esperaba otra respuesta. Bueno, espero que tú... Pero bueno. No, no, madre, así simplemente no se hacen las cosas y luego hasta me lo paso. O sea, yo que... ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Qué puedo ofrecer? Oye, idiota, hagamos un ejercicio de honestidad. ¿Qué le puedes ofrecer calculando el ISR de pacotilla? A ver, a ver si sabes. Ya, Miguel, ya. A ver, dímelo. Bueno, nada más contéstame algo, Luis. Sí. Ya, la verdad, Mada... Por eso, ya voy a colgar. Contéstame algo nada más. Si quieres... Contéstame algo, ya me voy. Si quieres estar con él, haz lo que tú quieras con él. Está bien, nada más contéstame algo. Ya me voy. Y nuestra relación la damos por finalizada. Yo regresaré con quien tenga que regresar. Y así... Ah, ¿verdad que sí era eso? ¿Verdad que sí era eso? Pero bueno. Ya, dejámoslo así. Por eso... Nada más contéstame algo. Tú ya tuviste... Por eso, nada más contéstame algo. ... cosas que ver con él, ¿no? ¿Me contéstas algo, por favor? Ya te voy a colgar. Si tú ya tuviste cosas que ver con él, es porque ya te gustó o no sé. Bueno. Ahora hasta me quiere ver. Tú sabes que nunca, nunca me ha agarrado afuera y nunca, nunca he hecho algo. No, ni quiero que lo hagas. Ni quiero que lo hagas, Miguel. Te salió de contexto esta discusión. Solamente quiero que me contestes algo. Contéstame algo. No, no, no. La verdad, ya también, ya. Si quieres ahorita ya... Por eso, si tú salgas algo, ya voy a colgar. Yo voy a hacer mis actividades como lo has hecho. Nada más quiero que me contestes algo. Haz lo que tú quieras. Yo respeto lo que tú me estás diciendo. Yo respeto lo que tú me estás diciendo. Nada más contéstame algo. Ya, lo último. ¿Sí? ¿Qué quieres, Mari? ¿Cómo se escucha el panda? ¡A toda máquina, boludo! ¡Fue broma! ¡Qué broma! ¡Qué broma! Estas en las bromas del Panda Show. Imagínense nada más cuando uno se enoja y cómo pierde la cabeza a la mujer que ha amado por siete años, a la mujer que se ha entregado muy sutil veces, dos veces, le dijo zorra. ¡Ah, sí, grosor! Dos veces te dijo golfota de Tlalpan, no sé. Ni siquiera la categoría de Tlalpan. No, de menos te hubiera dicho de su búlibar o de insurgir. ¡Ay, qué broma! ¡Qué sonarosa! ¿Será que su mamá trabaja en Tlalpan? ¡No! Es un lugar muy conocido para él. ¡Luis, estás en las bromas del Panda Show! Aquí está, Lianey. Lianey, aquí está tu novia. Dile por qué la bromita. O tu novia, a Luisita. Pavosecita, Luisita, ¿eh? No manches. No. Sí me hicieron pasar a mi rato mala, ¿eh? ¡Muy amor, te amo! Nunca te haría eso, ya sabes. No, sí te pasaste hasta ahora. Ni me lo esperaba que me hablaran, mandé el correo y pensé que no me iban a llamar, te lo juro. No, sí te pasaste, sí, o sea. No, el que te pasaste eres tú con todas tus... Aparte, bien, bien, bien jodido, duro tiene mi papá de que le voy. ¡A ver qué tienes que ofrecerle! ¡A ver qué tienes que ofrecerle! No manches, la neta, ¿eh? Te pasaste. Hasta estoy llorando de la risa, neta. Estoy aquí en el Office Max y no me aguanto la risa. Oye, no me digas comerciales, ¿qué vas a pagar o qué? No, sí, no. Diciendo Muffix Max. Después de este video. Te manchas. Lo siento. Ay, muchas gracias, la neta. Bueno, bueno, es que cuando te subes la sangre a la cabeza y te dan una noticia así de sopetón, pues... No, no tienes cabeza para responder, ¿no? Niña, ya les dije que no soy niña. No soy niña, no soy niña. Ya les dije que no soy niña. No, no les dije que no soy niña. No les dije que no soy niña, entonces qué eres, Luis. Ay, no, bueno, estuvo buena. No te quiero decir otra cosa, Luis. No, la primera vez que me escuché enojado, Luis. Ya les dije que no soy niña. Luis, Luis, fue una broma, Luis. No soy niña. No, Luis, está bien, está bien. Ya les dije que no soy niña. Espérate, Poliester. Ay, Poliester. No, bueno. Ahora sí que acabamos, Luis. Sí, gracias. Oye, pero bueno, siete años, ¿cuándo el bodorrio? ¿Qué onda? Pues ya, muy pronto. No, pues si no quieres para pagar el teléfono, menos. Para pagar una fiesta. Tiene el teléfono y ya lo estoy. Oye, Luis, ¿qué edad tienes, eh, tú? ¿Perdón? ¿Qué edad tienes? 34 años. ¿Y por qué me remarcabas tanto? ¿Sabes cuántos años tuve? ¿Sabes cuántos? Tiene 25, ¿no? Sí. Oye, 34, ya tienes lama, el flotador de sobra y tú no tienes papá para formar tu familia. ¿Por qué estás tan jodido, Luis? La vida, la vida. ¿Qué gastos puedes tener, digamos? ¿Tienes cargas con tu familia? ¿Te sale cara, partida? ¿Te sale cara? ¿Muchos hoteles de paso? No, la espalda es la de Yeslalpa. Es que lo que ella no sabe es eso. Creo que lo que quiere es mandarme a trabajar ahí para que ella no se quiera sumar la rata. Oye, y al final la ardilla de que iba a regresar con la ex y tú todavía... Ah, eso es lo que quieres, no te dolió lo que te dijo él, Luis. Ay, pandita, a ver si hemos tenido problemas con una ex novia y mira con lo que me sale, ahorita me lo voy a machapañar. Pues, amor, no, pues si te digo, mira, si te dijo, zorra, ¿qué más te puedo haber dicho? Sí, no, ya qué puedo esperar. Bueno, pues algo que le quieras decir, Poli, este era bien ahí. No, que igualmente que la quiero mucho y, este, y pues bueno, que sigamos siendo a como hemos estado... A como, sí, a... A como, sí, a como sea. Sí, 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 Poli, este. Sí, estás tonta de mapendejo. Bien, ¿hay algo que le quieras decir a tu Poli, Esther? Mi amor, sabes que te amo mucho y nunca, nunca te lo haría, así que puedes estar tranquilo. Ok. Pandita, muchas gracias, no me esperaba que hoy me hicieran la broma, pero muchas gracias. ¿De verdad que lo escucho? Sí, no lo creo. No, de verdad, bien tarima pendejo y apedad. ¿Tú qué opinas, Sofí? ¡Qué boludo que sos! Yo creo que más que revoludísimo. Pero bueno, María, dime, ¿cómo se oye el Panda Show? A toda máquina. ¿Y tú, Poli, Esther, cómo se oye? A toda máquina. Este programa es para mayores de edad, y las bromas son responsabilidad de quien las solicita. El Panda Zambrano. Comenzamos. ¿Quién le vamos a hablar, V&H? Es mi novio. ¿Cómo es ella? Pero no se cuenta que se llama Luis. Ajá. Entonces, este, pero no se cuenta que acabo de entrar a un, me cambié de trabajo. Ajá. Entonces, mi jefe, pues, está muy joven. Ok. Y, este, y él dice que no es celoso y que no es celoso y me siente bien segura, entonces quiero decirle que, pues, este, que tengo como dos meses que entré aquí. Y, digo, yo un poquito me voy a ver bien. Madre, te lo voy a decir que, pues, te voy a empezar a andar con mi jefe, este, como a la semana de que entré, no sé, para, para ver cómo reacciona. No manches, Vianey. A ver, muy bien. ¿Cuánto tiempo llevas, cuánto tiempo llevas de relación con Luis? Mucho. ¡Utta! ¡Siete años! ¿Siete años? Sí, ya, hombre. No manches, qué forma de desperdiciar el tiempo y la vida. ¡Ah, no! ¿Para qué me caso? ¿Para qué hacer mi servicio? Para que hacer mi servicio, uno se pasa feliz a mucho salida. Oye, pero dime una cosa, ¿ya vives con él o no? No, 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 Dios, nada más. ¿Y a qué edad empezaste con él? A los dieciocho, tú crees, tengo veinticinco. Me agarró bien chiquita, aparte él es más grande que yo. Ya me imagino. Sí, no sabe. No, eso no, Willy, espérate. ¿Qué tan grande es? Pues, tiene nueve años más que yo. Ok, ¿ahorita en qué estás trabajando? Ahorita estoy trabajando en una fábrica de sublimación. Soy asistente personal de este chavo que te digo, se llama Miguel Rivera, mi hija se llama Miguel Rivera. ¿Pero una de sublimación? Es correcto, sublimación en tela. Todo lo que es así como, ya ves que luego en las promociones de que los de panes, sacan así como unos panes, unos stands, la tela que va grabada, eso es sublimación. Ah, y la sergente las poncho. Tienes ese tipo de tela, ¿no? Ya ves, pandita. Entonces le vas a decir, tu jefe se llama Miguel Rivera, según la que lo dices. Mi jefe se llama Miguel Rivera, ajá. Entonces le vas a decir que eres su asistente, que empezaste a ser su amiga, su confidente, y después ahora, pues, resulta que se te declaró. Ajá. ¿De hoy se te declaró? No, 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 como unas dos semanas anteriores para que él ya me diga que ya llevo unos días con este chavo. Ok, ¿ahoy ves a Luis o no ves a Luis? Hoy sí, de hecho, haz de cuenta que hoy martes, porque él está haciendo el diplomado para su título, entonces, tipo, digo, está estudiando para el título. Entonces, haz de cuenta que los martes es el día que no va a la escuela y yo paso por ir al trabajo, porque, pues, trabajamos relativamente cerca. No es el único día de la semana ahorita que lo veo. Y ahorita iba, este, cuando me hablan, bueno, ahorita que voy llegando a su trabajo, iba entrando la llamada y dije, ay, qué bueno, si no me hubieran agarrado ahí con él. Oye, pero espérate, no, entonces ahorita hay que hacer la primera llamada, pero diciendo que no vas a llegar. Ajá, sí, sí, sí. Oye, ¿sabes qué? Discúlpame, mira, este, no le vayas a decir, mi amor, por favor. Si le vas a decir que andas conmigo, le dices, ay, mi amor, mi vida, ¿qué sientes? No, 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 nada. ¿Cómo le dices de cariño a él? Este, Luisito. Luisito, no, dile, oye, Luis, este. No, estoy muy melosa, la verdad. No, 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 sería, Luis, oye, ¿sabes qué? Mira, discúlpame, ya vive en camino, lo que pasa que tengo una situación que personal, que no sé qué onda, no voy a poder pasar por ti. Voy a decir, oye, este, ¿qué onda, todo bien? Le digo, pero te tienes que comportar media nerviosa. Sí, mira, bien, pero, como te dije, hay algo que tengo que arreglar, y, bueno, yo creo que es mejor que mañana te llame y lo arregle. Y te va a insistir, según el libro de bromas de John Osberg, publicado en 1972, te va a insistir, entonces tú le vas a decir, bueno, mira, te lo voy a decir. ¿Te acuerdas de Miguel? Papá, papá, hace tiempo, pum, 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 llevo dos semanas, que se me declaró, este, me está pidiendo qué onda, y la verdad es que en estas dos semanas lo he analizado, y yo creo que lo tuyo y lo mío ya murió siete años, y él me hace mariposas en el estómago. Ajá, y puedes entrar tú, ¿no? Que digas que tú eres Miguel. Ok, pero primero lo primero, de repente yo voy a hacer el incidental de que llego. Ajá, y tú haces cuenta que el sábado él vino por mí a mi trabajo, y en el estacionamiento me encontré a mi jefe, entonces que le digamos que desde el sábado le iba a decir, pero que yo me puse nerviosa y no quise, pero que tú me, que ese era realmente el, este, que no coincidimos en el estacionamiento, sino que fue plan con maña, pero yo a la mera hora me hice para atrás. Me parece perfecto, listo, marcamos, noche de martes, las bromas, era el Panda Show. Ándale, panda, rápido, llega, 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 llega. Las bromas en el Panda Show. Excelente, sale en serie, no, mi amor, por favor, no le digas, hola, mi amor, no, prohibido. Sí, sí. ¿Bueno? Hola. Hola. Este, oye, este, no voy a poder llegar. ¿Por qué? Es que, este, me surgió en imprevisto, no voy a poder. ¿Qué tienes? Nada. ¿Estás bien? Sí, solamente que no voy a poder llegar. ¿Por qué? Porque no puedo. ¿Qué tienes? Nada, pero no voy a poder llegar, este, ya iba para allá, pero siempre no. ¿Y entonces qué, nos vemos allá en tu casa o qué? Este, no, no, este, es que también quiero hablar contigo, pero, pero, este, no, hoy no, porque ahorita voy a tardar en llegar un poco, entonces, este, pues yo creo que, que a ver si te, te marco más al rato y ya platicamos, ¿vale? ¿Pero por qué no? Entonces, este, porque me salió en imprevisto, entonces ya no. ¿Qué imprevisto? Pues un imprevisto. ¿Te manchaste? No, no es nada de eso. No, no es nada de eso, es, este, es por otra situación que, pues igual ya te vas a enterar, pero, pero no es nada de eso. ¿Pero qué situación? Ay, es que quiero hablar contigo. Pues dime, madre, o sea, ¿por qué me pones así, me dejas así como espantado? Pues no es nada grave, bueno, o sea, no es nada delicado, pues, a lo mejor sí es, o sea, es de nosotros, pero no es. ¿Qué son tus textos, Janine? No son pretextos, Madis. ¿Cómo? No son pretextos. ¿No son pretextos? No. Si me lo hubieras dicho el sábado, oye, sabes que ya hasta aquí ya llega lo de nosotros, ya hasta aquí, este. Pero pues igual no te duele ni te perjudica. O te perjudica, o te molesta, o te duele. Si me lo vas a poner así tan friamente como me lo acabas de decir de tan solo una llamada y así, ok, está bien. O sea, mínimo, me hubieras dicho, sabes qué, vamos a practicarlo, vamos a ver. Es que no tengo el valor civil, Luis, la verdad no tengo el valor civil ni de verte. Esa es la realidad, no sé, ni siquiera puedo verte a los ojos. Porque yo sé que a lo mejor no he hecho lo correcto. Pues entonces, ¿qué hiciste? O sea, ya me pones más a pensar entonces, o sea, quiero pensar entonces que ya vas más adelante. De siete a un mes que llevas ahí trabajando, llevas, llevas hechas cosas mayores a las que has hecho conmigo. Pues sí, sí, la verdad es que sí. O sea, que te, o sea, de pronto, pues la verdad no te voy a ocultar nada. Y estoy enamorada, me siento enamorada, entonces, ¿qué te digo? Por eso, y tú eres la que me, y tú eres la que me decías que yo soy el que andaba escondiendo cosas y yo soy el que, el que estaba fallando en la relación. ¿Cómo? Yo, con eso tú me, tú me estás diciendo que. Pues es que no sé a qué quieres llegar, Luis. De verdad no sé a qué quieres llegar, o sea, quieres llegar, o sea, yo te dije que ya, yo siento que lo tuyo y lo nuestro es monótono. Es costumbre, yo quiero terminar pues bien, no quiero terminar mal contigo porque no te portaste mal a la onda, la neta no te portaste mal. Entonces, este, quiero terminar bien y maduramente y... Esa es tu última palabra, ¿qué es lo que me quieres preguntar? Esa es tu última palabra, esos son tus últimos... Es que no sé a dónde quieres llegar. Esa es tu última decisión, entonces, lo que quieres hacer. Es que no sé a dónde quieres llegar, me preguntas y me preguntas, ¿qué quieres saber? Si ya estuve con Miguel, ya, ya estuve. Porque después, si a eso quieres llegar. O sea, que las oportunidades que yo te pedí, o sea, no valieron de nada. ¿Cuál es la oportunidad, Luis? La última oportunidad es cuando hablamos y te dije, ¿sabes qué? Dame la oportunidad. Voy a tratar de cambiar y trataré de hacer las cosas mejor. Y ahora tú me vienes con eso de que ya de 15, de un mes, 15 días... Llevo dos meses. Por eso, o sea, sea lo que sea. A la semana de que entré empecé a salir con él. Pues sea lo que sea. Y pues los domingos que no te veo a ti, ahorita que he estado trabajando, lo veo a él. Ahora me dices, ahorita paso por ti al trabajo, o sea, y luego me dice, ¿sabes qué? Ya no voy. Estoy comiendo con él. ¿No me dijiste en la tarde que estabas comiendo? No, es que esto no es sentimiento de oportunidades, Luis. Esto no es oportunidad. Esto es de sentimientos. O sea, ¿qué sientes? O sea, tú nada más la oportunidad que me pediste. Esto es de sentimientos. O sea, ¿sabes lo que te estoy diciendo? Y reaccionó así bien frío. Es que no son los modos, Mavi. Yo sé que no. De verdad, perdóname. Yo sé que no. Yo no sé por qué te portas así. Si anteriormente ya... Yo ya te había pedido la oportunidad. Yo ya te había dicho que ya iba a haber un cambio. Que se iban a hacer las cosas mejores para poder llegar a algo. Y tú ahorita de... ¿Para algo qué? ¿Sabes qué? Ya ando con él y hasta tuve que ver con él. Es que eso no es... O sea, es lo que platicábamos. Yo creo que sí te lo tomaste muy en serio, ¿no? No, no es eso. No es eso y... O sea, yo quiero... Pues no sé, como amigos por el tiempo que duramos, Luis. Por el tiempo que... Pues quedar como amigos. Solamente dame la oportunidad así. De hecho, de mí no vas a saber... O sea, mi página la voy a cerrar porque pues tampoco se vale que yo te... Mira, lo de la página no me interesa. Porque eres mala onda y... Y yo al menos... Si yo hice cosas malas, yo al menos nunca te di la puñalada por la espalda y... O sea, yo me quisiera entender con lo de Tralfa. Que soy una golfa. Sí. ¿Me estoy diciendo que soy una golfa? ¿Qué te dijo? Bueno. 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 Oye, ¿qué te pasa, perro infeliz? ¿Qué te pasa a ti, a ver? Oye, ella te está hablando en buena onda y le estás diciendo golfa. Pues no es para menos. Nos estoy dejando hablar bien. No es para menos. Ella se está comportando en buena onda como una persona madura, como una mujer que es, como una mujer que siente, pero ya que entres a esos terrenos, no lo voy a permitir. ¿Entiendes? Pero sí sabes que conmigo lleva siete años, ¿no? Sí, lo sé. ¿Y conmigo? ¿Sabes que conmigo llega dos meses, verdad? No, no sabía. Hasta ahorita que me está... Bueno. Dos meses que nos conocimos. Vigen de esta patería. Y vamos semanas. Bueno, ¿y? ¿Para el amor? No importa que sean 24, 72, una semana o dos. ¿Sabes la edad que tiene ella? Sí, lo sé. ¿Y? Entonces... ¿Y sabes la edad que tengo yo? ¿Y? Simplemente no me va. ¿Sabes que tienes la voz de gay? ¿Lo sabes? ¿Sabes que hablas como mujer? ¿Sabes que me das pena? Entiéndelo, maestro. Hello, a tu cabeza. Ya no te ama. Ya la aburriste. No, no lo puedo creer. Cambia de página. No, no lo puedo creer. Cámbiale. Bueno. Y no lo puedo aceptar. Si lo crees o no lo crees, es tu bronca. Si lo aceptas o no, es tu problema. Pero yo sí te voy a decir a Bia, no, por favor, no le vas a decir zorra. No es para más. La única autorizada es a zorra es tu madre. Es la única. La madre de la que lo está haciendo no es para más. Y por favor. Por favor, no digas idioteces. Ahora, ¿qué le puedes ofrecer tú? ¿Qué le puedes ofrecer tú? Mucho más que tú. No vamos a entrar a esos terrenos. ¿Qué le puedes ofrecer tú? ¿Y tú qué le puedes ofrecer? Conmigo tiene una idea de huevo. Si te está marcando a tu trabajo porque ni siquiera puedes pagar el celular. O sea, ¿tú qué le puedes ofrecer? ¿Qué le pudiste ofrecer en siete años? O sea, por favor, Luisa, no me digas eso. De verdad, me da risa. ¿Siete años qué le pudiste ofrecer? ¿Amor? Sí. ¿O compañerismo? ¿O hermandad? No, amor. Es lo único que le puedes ofrecer. Digo, pues lo que estuvo conmigo siete años es lo que es. Mira, yo escuché que te lo dijo. Mira, yo no me he metido y ni me quiero meter, pero esto sí no te lo voy a permitir. El cual te está diciendo de una forma inteligente y madura de la monotonía y lo que han pasado ustedes. Y yo estoy respetando. Porque yo queremos estar juntos. Ante todo y ante todos. Ante todo una chica de verdad. Queremos y vamos a estar juntos. Entiéndelo. No, 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 no. Es inaceptable. Pero mira, algo que sí te puedo decir que le puedo ofrecer es una hombría. Para empezar. No, no. Vamos de niña. No, eso no es nada en la vida. ¿No? No. Yo creo que lo es mucho. ¿No? Yo creo que lo es mucho. No, no, eso no es nada en la vida. Y aparte esa actitud mediocre, que no tienes dinero, que te lo gastas todo en otras cosas. Esas cosas, es que yo ya platicamos mucho. Fuimos amigos, confidentes y ahora tenemos una relación divina. ¿Eh? Le ofreciste una pijamada para, no sé, revisar tu, tu telenovelas y criticar los vestidos de los famosos. ¿O qué onda? En verdad, Luisa. Hello. Ubica. Ubica. Ubica eres tú. No, bueno. En fin. O sea, no tienes nada que ofrecerle, no. Es base, ¿qué, qué, qué? O sea, no entiendo la verdad. ¿Qué no entiendes? No entiendo qué, qué es la, por qué, por qué te prestas también a eso. No, ¿que me preste a qué? O sea, realmente, el sentir este sentimiento tan grande que es el amor, esto que estar haciendo es prestarme algo. Claro que me estoy prestando, me estoy prestando a vivir la vida, a tener ilusión con ella. O sea, ¿cómo puedes llamar a una relación a dos meses? O sea, ¿cómo? Y tú me dices de verdad que... ¿Cómo puedes llamar a una relación a dos meses? ¿Cómo que qué? ¿Cómo que qué? ¿Cómo? ¿Cómo se le puede llamar? Eres una idiotita, ¿eh? De verdad, no sabes. Mira, yo creo que no está tan empapado ni siquiera que dónde trabaja y todo. ¿Ella te ha dicho que yo soy el dueño de la empresa? Sí, ya, ya, tengo conocimiento de eso. Ah, bueno, entonces me dices, ay, ¿tú qué le ofreces? O sea, no soy un empleadete enaquete como tú. Desde ahí partamos. Y si te ha dicho lo que soy yo, ¿no? Eh, una basura. Por favor. ¿O qué más puede ser? No, gente, que si hablamos... ¿Qué es este ofrecimiento? ¿Qué hablamos de niveles? Ni siquiera te alcanza para pagar un teléfono. Eso no significa nada. ¿De seguro tu dinero te lo gastas comprando medias? Eso no significa nada. ¿Qué significa entonces? ¿Qué? ¿Qué significa? Eso no significa nada. O sea, el hecho de un servicio que no esté activo no quiere decir que no... Mira, contadorcitos en título, nada más te lo advierto. Yo no soy una persona agresiva, de verdad. Pero si tú le vuelves a decir a V&A, zorra, o algún sinónimo relacionado a eso, de verdad te lo digo. Aunque de verdad no soy violento. Pero donde estés... ¿Y eso a qué va? No, 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 escúchame. Yo tampoco lo soy. Escúchame. Donde estés... Yo tampoco lo soy. Voy y te parto tu madre. Así te lo digo. Con todas las palabras. Pues póneme. Así te lo digo. ¿A dónde quieres? ¿Quieres que vaya para allá? Ay, o sea, ¿quieres que de una vez te la aparta? Dime dónde... Como veas, como veas. Nada más, por favor, te cortas las uñas, ¿eh? No me vayas a rayar. Por favor. ¿Dónde quieras? No, me quieres tú. Mi amor, dice que quiere que lo partamos en la cara. Ya, Miguel, es que no era el chiste, pero ya... Mira, pero no le voy a permitir que te digas a rayar. No, ya. No hay... Tienes algo que hablar con él, pero ya rapidito. Porque con este tipejo no vuelves a hablar. Ya sé, ya sé. Bueno. ¿Qué pasó? Pues nada, ya. Yo no quería que se llegara esto. Mira, la verdad es que yo no sé por qué te comportas así. Y luego, ¿por qué? ¿Por qué agarraste a él? O sea, tú tenías muchos problemas con él, supuestamente. Y ahorita ya me sales con que hasta sales con él. No hay problema, no hay problema. Si esa es tu decisión, ok, prueba con él, prueba lo que él te puede ofrecer en el corto tiempo. Y no hay problema. Entonces, dejemos que nuestras vidas corran a paralelo. ¿Ahorita vamos? Y tanto que me estabas diciendo a mí... Mi amor, vamos ahorita a Lox y le pagamos el teléfono, su cuenta. Se te ve que... Ya, Miguel, ya. Se te ve... O sea, se te ve que te duele, Luis, de verdad, ¿eh? O sea, digo, está bien. Es un ardido. Pobre Miguel. Está bien, está bien que no te duela. O sea, me parece bien porque tampoco yo que sufra. Pero esperaba otra respuesta. Bueno, espero que tú, pero bueno. No, no, madre. Así no... Así simplemente nos hacen las cosas. Y luego hasta... Hasta me lo paso. O sea, yo que... No me pregunte. ¿Qué, qué, 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 qué? ¿Qué te puedo ofrecer? Oye, idiota, hagamos un ejercicio de honestidad. ¿Qué le puedes ofrecer calculando el ISR de pacotilla? A ver, a ver si sabes. Ya, Miguel. A ver, dímelo. Bueno, nada más contéstame algo, Luis. Sí. Ya, la verdad, nada... Por eso, ya voy a colgar. Contéstame algo, nada más. Si quieres... Contéstame algo, ya me voy. Si quieres estar con él, haz lo que tú quieras con él. Está bien, nada más contéstame algo. Y nuestra relación la damos por finalizada. Yo regresaré con quien tenga que regresar. Ah, ¿verdad que sí era eso? ¿Verdad que sí era eso? Pero bueno. Ya, dejámoslo así. Por eso... Nada más contéstame algo. Tú ya tuviste... Por eso, nada más contéstame algo. ...cosas que ver con él, ¿no? ¿Me contés algo, por favor? Ya te voy a colgar. Si tú ya tuviste cosas que ver con él, es porque ya te gustó, o no sé. Ahora hasta me quiere ver. Tú sabes que nunca, nunca me ha agarrado afuera y nunca, nunca he hecho algo. No, ni quiero que lo hagas. Ni quiero que lo hagas, Miguel. Te salió de contexto esta discusión. Solamente quiero que me contestes algo. Contéstame algo. No, 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 la verdad, ya también, ya, si quieres ahorita ya... Por eso, me contéstame algo, ya voy a colgar. Nada más quiero que me contestes algo. Haz lo que tú quieras. Yo respeto lo que tú me estás diciendo. Yo respeto lo que tú me estás diciendo. Nada más contéstame algo. Ya, lo último. ¿Sí? ¿Qué quieres, Mari? ¿Cómo se escucha el panda? ¡A toma, guina boludo! ¡Fue broma! ¡Fue broma! Creo que está hablando con alguno de este... Con mi prima o algo así, porque como luego te escuchamos, Panda, él luego se va a botar de la risa. Entonces, no sé si ya esté sospechando o que le haya hablado a una de mis primas para ver si sabe o algo así, no sé. Bueno, pues ahora sí necesito que seas más contundente. Ya, ya entramos, no vamos a exponer la broma. Ya le dije a Luisa... Sí, pero ya no es tarde en bajar por el carro. Exactamente. Entonces, y luego, ¿sabes qué? Bueno, vamos a marcar ya rapidísimo. Vamos marcando. ¿Sabes qué? Mira, pues perdóname, te he arreglado otra situación. Este, voy a empezar. Pues mañana o el fin de semana te veo para entregarte tus cosas, me entregues mis cosas. Muchas gracias por tener la relación. Sí. Y lo que tenemos que platicar. Pero tú también hablas, ¿eh? Depende, depende, depende. Ay, sí, anda. No, espérate. ¿Por qué? Que ya lo tenemos. Pues el chiste es que lo eres tú, eres tocada. Pero también tú. Dile algo. Le dije a Luisa. ¿Y colgó? ¿Bueno? ¿Bueno? ¿Por qué me colgaste? Tú me conté, tú me colgaste. Ah, pues parece que ni te interesa lo que te estoy diciendo. Bueno. Sí, sí me interesa. Simplemente. ¿Por qué? Que me sacas de onda con eso. Sí, yo sé, de verdad, discúlpame. Yo no, pues no hubiera querido que las cosas se dieran así. Sabes que yo jamás te hice algo así, pero, pues bueno, como siempre te dije, en el corazón no se manda. Y este chavo, pues, empezó a invitarme a salir y te digo, el chavo ya vamos a hablar contigo, entonces. Pero la verdad es que yo fui la que se echó para atrás porque ya teníamos todo planeado y yo fui la que se echó para atrás. Y ya le hice yo, señas, a Miguel, que ya es mejor sacar el carro porque también llegó su primo. Y pues, pues ya, la verdad es que créeme que nunca pensé. Yo, o sea, de mi parte nunca pensé en llegar a decirte que, pues, si se iban a quedar las cosas. Pero como siempre te dije, yo siempre te voy a hablar con la verdad y, pues, yo sé que van a quedar muchas cosas pendientes porque yo sé que sí, pero, pues, dime cuándo nos vemos para hablar de ya dejar todo, todo ya bien, para ya no volver, pues, volver a verlo. Bueno, y era, ¿cómo le quieres hacer? No sé, pues, tú dime. Digo, porque esto, pues, como que nada más, este, nada más me lo dejaste caer así, sin aviso, sin nada. Yo quiero que, yo quiero que eso termine, o sea, que se dé en buenos términos por el cariño y por los años. O sea, yo creo que lo mejor es que, que se den los mejores, o sea, en buenos términos, que terminemos bien. Igual, como siempre te lo dije, de mí no vas a volver a saber, o sea, yo voy a cerrar mi cuenta de Facebook y, pues, el teléfono me lo voy a cambiar para... Bueno, entonces, ¿por qué no es el sábado? ¿Cuál es el sábado? ¿O por qué todo lo que habíamos dicho del sábado, de que la íbamos a pasar vino y...? Pues es que yo tampoco, o sea, la verdad, no me sentía con el valor civil de hablar, la verdad, o sea, te voy a decir, o sea, yo no me sentía con el valor de decirte las cosas en persona. Y de hecho, la verdad, no encontré mejor manera que ahorita, y ahorita que se dio esta oportunidad, pues, hablarte y decirte las cosas, Luis. Pero me lo hubieras dicho antes, ¿no? O sea, antes de... Ya, ya lo... Ya, vamos, ya estuviste. ¿Pero cómo antes? Me lo hubieras dicho antes del sábado. ¿Por qué antes del sábado? Pues porque me haces comprar cosas, o sea, sabes que ahorita ando un poco corto de dinero, me haces comprar cosas y... Ay, no te preocupes, no te preocupes, y es por eso yo te pago el dinero. Yo pensé que te importaba, pues, yo... Bueno... No, o sea... Está bien que lo tomes así porque yo sé que no te va a doler tanto, entonces yo sé que no te... Entonces me estás emocionando que no te duele tanto, Luis. No, sí, sí, sí me interesa, pero, o sea, la forma en la que lo estás haciendo no es la correcta. Me compro estas cosas y te hice gastar, o sea, me inventé. Te importa más lo que gastaste que los siete años que pasamos juntos, imagínate, ¿no? Bueno. No, porque, o sea, tú no lo sabes, pero, por ejemplo, yo desde la semana pasada estoy hablando con tu mamá, diciendo que vamos a hacer algo para estar bien, para hacer una comida, y tu mamá me dijo, no, pues sí, dice, yo te ayudo a hacer las cosas y tú nada más dime cuándo lo quieres hacer y yo te ayudo. ¿Y ahora tú me sales con esto? Pues es que yo me di cuenta que la verdad lo de nosotros a lo mejor ya es monotonía, Luis. Ya es costumbre. ¿Y luego de Miguel? ¿De Miguel que lo apenas acabas de conocer? Pues es que precisamente es el meollo del asunto. Que con Miguel, que contigo yo siento que ya es monótono, que ya es costumbre lo de nosotros. Nos vemos porque, pues, es sábado, nos vemos porque, pues, es martes. Y con Miguel me siento muy bien, o sea, lo que no me pasó contigo al principio. O sea, Miguel realmente me ha hecho sentir mariposas, o sea, y lo que hace ya tiempo es no sentir contigo. Entonces, pues, ¿cómo que te refieres que te ha sentido, que te ha hecho sentido mejor que yo? Pues sí, o sea, déjalo así para que entres en detalles. O sea, entonces, ¿qué quiere decir? Que entonces, en lo que yo estoy haciendo, en lo que yo estoy elaborando en la semana, ¿tú entonces en la semana haces otras cosas aparte del trabajo con él? O sea, cuando te veo aquí ya siento así como que es costumbre. O sea, ya siento que es monótono. Y cuando veo a Miguel me emociono, me da gusto, me... Tú mismo lo has visto, me gusta en el trabajo porque estoy todo el día con él. Por eso, por eso. Bueno, entonces, nada más dime, ¿por qué si el sábado, por ejemplo, lo vimos? ¿Por qué si...? Porque el sábado iba a hablar contigo. O sea, ¿no crees que fue casualidad que yo te haya dicho del estacionamiento o que no lo hayamos encontrado? El sábado iba a hablar contigo porque Miguel ya me presionó que yo hable contigo. Porque él ya... Yo no le mentí a él, él sabe que tengo una relación contigo de siete años. Y él me dijo, la verdad yo voy a estar contigo porque él... Te comenté que tenía problemas con su esposa. La neta, la neta sí te tomas el papel muy en serio del trabajo de plata, ¿verdad? ¡No! ¿Y entonces? O sea, ¿por qué haces esto? Pues claro, las cosas se dieron. O sea, pues es que, ¿qué te digo? Las cosas se dieron. Yo creo que... Que peor hubiera sido que yo te siguiera viendo y no decirte nada, Luis. Sí, pero no, no, no. Pero, ¿por qué tu actitud tan rara? ¿Por qué tan rara? Pues... ¿A dónde? No sé ni en dónde estás, ni qué. No, pues no te puedo decir dónde estoy, pero estoy bien. Nada más no pude llegar. Y este... ¿A dónde estás? Pues ya. No te puedo decir. Digo, en su momento, pues ya lo vas a saber, pues quiero hablar contigo respecto a eso, pero... Pero ahorita, este... Me surgió en mi previsto, pues ya no pude. ¿A dónde estás? Estoy por acá, por este... Es que para qué quieres saber, de todos modos, no vas a venir, entonces no. Estoy bien, o sea, te, te, te... O sea, no me pasó nada, pues. Pero, este... Pero se me complicó y pues ya no pude ir. Dime, Maga. ¿Qué te digo? Pues es que quiero... ¿Quieres estar bien una vez contigo? Ajá. ¿Sí? Ajá. Pues es que ya hemos platicado, tú y yo, de que, pues... Ahorita habíamos tenido muchos problemas y todo eso. Y ya ves los problemas que se habían, este... Suscitado y todo eso. Entonces, pues, este... Pues la verdad es que ya ves que, este... Yo conocí a este chavo del trabajo, a Miguel. Y pues empezamos a salir, como a los dos, tres días de que entré a trabajar y, este... Y pues me voy a dar la oportunidad con él. Entonces, este... Y pues realmente es eso, ya. Últimamente teníamos muchos problemas tú y yo. ¿Estás de acuerdo? ¿Ruís? Bueno. Bueno. Ajá. Entonces, pues... ¿Sí me estás oyendo? Ajá. ¿Sí me dice lo que te dije? Ajá. Y pues no sé qué piensa. ¿Sí? ¿Está bien, madame? Nada más, ¿estás bien? ¿Pues qué te puedo decir? O sea, primero me espantas, luego me dices esto. No, pero pues por eso te estoy diciendo que no. O sea, estaba bien. Solamente quiero hablar contigo. Y ahorita lleva para allá, pero... Este, pues... ¿Ya traje la hamburguesa? ¿Ya traje la llamada? Sí, ya estoy hablando con él. ¿Te he quitado? Te he quitado conmigo, pero... Pero pues... O sea, igual yo no quiero que... Que lo manito. O sea, que lo tomes malo. O sea, yo por eso te estoy... Estoy hablando contigo. No, está bien, todo el tiempo, claro. Entonces, no sé qué piensas, Luis. ¿Estás jugando, madame? No. Yo no puedo con esto, ya sabes. O dime cuándo he jugado con él. Pero no sé qué piensas. Pues te quedas callado. Por lo menos dime alto. ¿Qué piensas? No sé. No, simplemente me cae de... Me cae de... Sopetón y eso. Pues sí, yo sé. Yo sé, pero pues también no... Como te dije siempre, yo cuando ando con otra persona, pues no te voy a mentir, no te voy a engañar. Yo voy a tener valor civil de hablar contigo. Y el sábado, lo del estacionamiento, pues fue así como... No fue ni coincidencia, ni mucho menos. O sea, yo estaba de acuerdo con Miguel para que... Para que habláramos. Bueno, que hablaré yo contigo. Sí, pues para que... Para que supiera. Sí, pues... Para que supiera. Pero... Pero pues la verdad, la mera hora me dieron nervios. Pues yo... Pensé que no era la manera correcta de decirte las cosas, menos delante de él. Entonces... Ya, yo le hice sueño de que se fuera para que ya no habláramos contigo. Pero pues no sé qué piensas. ¿Qué es lo que quieres que te diga? No, pues no sé. ¿Qué piensas? O sea, yo nada más estoy diciendo lo que... Pues últimamente ya habíamos tenido problemas. Yo veo como que así como que no te interesa. Pues mucho. Entonces, pues... No sé qué piensas. No, pues... Yo simplemente me quedé así de... Me quedé súper tan amazoso. No sé ni por qué me lo dices ahorita, ni por qué... No sé por qué iba a ir para allá ahorita, pero... Pues a la mera hora me habló él y me dijo que iba a pasar por mí a la oficina porque estoy muy temprano. Y este... Iba a regresar por mí, entonces ya no... ¿No? ¿Maldés? ¿No dijiste lo de sábado? Ya, ya, ya sabes. Me llama el teléfono. Bueno. Sí. Miguel Rivera, buenas noches. Buenas noches. ¿Tú eres Luis? Sí. ¿Luis? Sí. ¿O su hermana? No, Luis. ¿En verdad eres hombre? Sí. ¿En serio? Sí. Guau. Oye, Luis. Luis. ¿Estás ahí, Luis? ¿Luis? Luis. ¡Luis! ¡No te vayas, Luis! Entonces, Nora, eres Luis o eres la hermana, no manches. Janay, ¿qué onda con tu novia? No me habías dicho que eras lesbiana, yo siempre creí que era un güey. No es el tercero, panda. ¿Por qué? El niño. Yo siempre pensé que te refería a su nombre, pensé que se llamaba Luis, que llevaba siete años, todo bien, pero resulta que se llama Luis y que se hambra. ¡Grosero! Oye, ¿de verdad? ¿De verdad te crees? Tiene la voz bien delgadita. No, 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 tiene la voz de vieja, no manches. Imagínate cuando te dice al oído, ¡amá, te amo! ¿No es que tiene la voz delgadita o es así medio afeminado? No, no, tiene la voz delgadita. Nada más. Sí, nada más, me gusta. ¡Hijo de cariño! Oye, pues está como muy... Sacado de... Sacadísimo de onda. Sí, no se le espera, es que yo soy así, súper tranquila, así... Los días que llevamos nunca me ha sabido nada ni yo a él. O sea, no se hace cuenta que somos así como... Ahora, hubo una parte donde... Pues como que se ve que está escribiendo en el teléfono o en el teclado. Ajá. Y no sé si se está comunicando con alguien o realmente lo que le dices le está valiendo bolo. No sé cómo interpretar... Yo creo...